¡Efectivamente! No, no, no Usted solamente dijo lo hospitalizaron Por si acaso, por si acaso Just in case Bueno, empiezo, señoras y señores Oye, Héctor Va a abrir Un club nocturno Nocturno, nocturno ¿Y qué dije yo? Usted dijo nocturno Pues, oye Nocturno Nocturno Ah, sí Héctor, se va a llamar ¿Cómo se va a llamar? Yo todavía no entiendo esto Todavía no lo entiendo Señoras y señores Ahora, después de abrir Una línea De ropa interior Que se llama Nolcicius ¿Cómo, señor? Nolcicius Algo así Héctor, ahora va a abrir Un club nocturno Ajá Tipo Strip club Un strip club Exactamente Eso mismo Y ¿sabes cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Noelia Escávare Noelia Escávare Noelia Yo digo que Que habrá pasado Con el video porno Que ella Que ella Dijo que iba Que iba a hacer Ajá Así que Señoras y señores Yo no sé Que va a haber En ese Noelia Escávare Pero Esto yo imagino La musiquita ¿Cómo es la musiquita de cabaret? De cabaret ¿Cómo es la musiquita de cabaret? Ahí Y esto Y los viejos enfermos Los viejos enfermitos Ligando Ligando Yo estoy seguro que Echala para acá Yo la jesicro Todavía eso se puede usar Alguien Alguien Se esnubará En ese Yo no entiendo Mira Noelia Noelia Tú eres una muchacha Muy Muy nice Muy chévere Es fina Ella es fina Claro Y tienes talento Que es eso de estar haciendo Primeramente lo de la ropa interior No es problema Porque eso lo hace todo el mundo Sí, no Eso no es importante Entonces Victoria lo hizo y tú Claro Y eso tú sabes Aquí en Puerto Rico Mira lo hace Natalia Lo hace La burbu Eso es así Doña Vianda lo hace Esto lo hace Señoras y señores Así que vamos a ver Qué pasa con eso Con Noelia Se llama Noelia Noelia Scabaret Noelia Scabaret Mira ese Echol Ese se llama Jim Mercer Le llaman El perro Mad Dog ¿Qué es eso? Mad ¿Qué? Mad Dog ¿Qué es eso? Un perro loco Debe ser, ¿no? Un perro Bueno Mad Dog Es un perro loco Entonces Mira Éntrale al viejo Éntrale al viejo Éntrale al viejo Ese es el que va a ser El auspiciador ¿Se le puede entrar A la carita del viejo? Vamos a ver al viejo A ver si tiene carita Ese es el que El que va a crear Le parece que es el que Va a poner el dinero Del club ese Que se llama Noelia Scabaret ¿Qué se va a hacer allí? Señores Yo no sé ¿Ok? Así que No hay problemación Ahí, ahí Ahí está el viejo Bueno, pues Mira Entonces esto Mira cómo ya está vestida Ya está vestida para matar ¿Para qué? Para matar ¿Cómo que? Eso es En inglés Se dice Dress to kill Mira ¿Qué es eso? Mira No, qué cosa es eso ahí Tranquilo, eh Oye Este es látigo Bueno, suerte a Noelia Como en estas cosas Porque está la cosa fuerte ¿Ok? Sí, no, no, no Y además es bueno Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Mira Déjense de vacilones No, no, amarillo Ok, no vacilen No vacilen Oye, Héctor Que ahora sí Que estos Y que estos se ponen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Héctor, tú sabes que El revoluete De José Canseco Y Alex Rodríguez Sí, 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 sí Este señor José Canseco Le ha dado Oye Con Alex Rodríguez Ajá Y le ha dado Con Alex Rodríguez Y sigue con Alex Rodríguez Pero tú sabes ¿Por qué es eso? La cuestión de los anabólicos Los heteroides Claro, está bien Pero no lo de Sí, ahora no Mire, no es el momento Porque el hombre Se acaba de comprometer Con Jennifer Y es Todo es Acerca del Everything is about timing Exactamente Pero entonces Héctor, ha salido La gente está confusa Quiero explicarle bien Señores, quiero explicarle bien A ustedes, ¿ok? Héctor, mira Ha salido una foto De Alex Rodríguez Ajá Con un ojo bollado ¿Ah, sí? Déjame verla Déjame verla Con un ojo Un cantazo Con un ojo Un cantazo Mira, entrale Entrale a la foto esa ahí ¿Y eso qué cosa es? Él parece que está Que está Yo te voy a encontrar Te voy a contar ahora Lo que hay Ajá Entrale Entrale a la foto Entrale al ojo Al ojo Ahí Sí, ahí Entrale Ahí Un zooming ahí Mira, tiene Tiene un cantazo Tiene un cantazo ahí En el ojo Se ve que Le dieron Exacto Yo voy a explicar Ya mismo el por qué Ok Héctor, entonces José Canseco Le volvió a escribir Al hombre ¿Otra vez? Pero esta vez Es más fuerte ¿Ah, sí? Esta vez más fuerte Déjame verlo Héctor Y léeme eso Para que tú veas A ver Está fuerte la cosa Está fuerte, fuerte la cosa Déjame ver Ponlo, ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Ahí Léete todo lo que diga José Canseco Tú eres José Canseco Mira, Alex Rodríguez Te desafío a un polígrafo Eres lo suficientemente hombre Para enfrentarme Recuerda cuando me dijiste Que eras un hombre Alex Muéstrame ahora Qué tan hombre eres De verdad Frente a la verdad Frente a un polígrafo Y sigue por ahí Miren quien habla del polígrafo De déjame ver el otro Déjame ver el otro Dice Canseco ahí No, no El otro está a la derecha Ajá El otro está a la derecha Vamos a ver Tú eres Canseco Sí Tú eres Canseco Alex Rodríguez está tranquilo todavía Sí Mira Dale Dice Alex Ya que eres un hombre ¿Por qué no me contactas? Y hablamos de ello Cara a cara ¿Sabes cómo contactarme? Dice Canseco Recuerda cuando me dijiste Que eras un hombre Alex Muéstrame ahora Qué tan hombre eres Realmente eres La verdad Un polígrafo Y sigue Entonces Canseco por ahí ¿Qué le digo al polígrafo? Yo no sé Dice Alex Rodríguez Yo no sé por qué le dice el apellido Alex Rodríguez Te desafío a un polígrafo Eres lo suficientemente hombre Para enfrentarme Y sigue con lo mismo Entonces Vuelve ahí Dice Jennifer López Escuché Que eres una Muy buena persona Lamento Que estés atrapada En medio de esto Pero la verdad Debe ser dicha Señoras y señores Como yo dije aquí Este tipo José Canseco Es un bochinchero Pero esto Es un trouble maker Un trouble maker Sí Porque esto allá Lo ven allá Y de verdad Que es un trouble maker Porque eso es innecesario Así invito es Héctor Pero Alex Rodríguez Parece que no se ha quedado atrás Ah no Parece que está cogiendo en serio Esas amenazas Ajá Héctor Y ya está entrenando Ah sí Déjame ver el video Déjame ver el video Ahí parece que cogió el puetazo Mira Está Está entrenando con Evander Hollister De hecho Puede tener el estilo De esto De pelotero Pero de boxeador No Déjame verlo de nuevo Déjame verlo de nuevo Como que no Ponlo en cámara lenta Ponlo en cámara lenta Sí ¿Se puede en cámara lenta? Sí No muchachos Ahí No No muchachos Lo coge Cotto Y lo sienta Cotto lo sienta De una bofetana Pero un momentito Está flojo Señores Parece Parece que Ale Rodríguez Ha tomado en serio El reto De José Canseco Todavía Todavía no entiendo Mire el señor José Canseco Deje esas cosas Con Ale Rodríguez Deje lo que sea feliz Sí Deje lo que trae Él parece que está celoso Yo creo que sí El tipo está celoso Porque el hombre Pues parece que Traqueteó Ale Rodríguez Traqueteó con esta muchacha Jessica Que es la La que era esposa Ajá De De Canseco Sí Y ese Y ese tipo Debe estar Debe estar encuernado Jessica Canseco Muy guapa Muy guapísima Guapísima Así que Bueno Oye Héctor Y otra pelea Señoras y señores No se acaban las peleas Y esta pelea Es de Puerto Rico ¿Quién pelea aquí? En una esquina Señoras y señores Con su Biblia Bien 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 Aceitadita Tata Charbonnier Milagro Charbonnier Y en la otra esquina Fumando Mafu Alessandra Lugaro Señoras y señores Y aquí vamos a ver Fumando hierbabuena Oye Señora dice Sí porque ella dice Que fuma marihuana Ella lo mismo lo dijo ahí Ella lo dijo públicamente Yo fumo marihuana Y ya está ¿Quién? ¿Quién dice que fumo? No, no, no Yo no fumo marihuana Ah bueno Aclara Yo estoy citando Citando a esta señora Alexandra Lugaro Que ella misma dijo Que pusimos un video aquí Que dice Si yo fumo marihuana Ella lo admite Lo acepta Se van a arrepentir ¿Se van a qué? No te inquietas ¿Qué pasa Alexandra? Pues señoras y señores Vamos a la cartelera Vamos a la cartelera ¿Saben qué cartelera hay? Mira Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Ahí está Vamos a ver la cartelera Sóbalo, sóbalo Vamos a ver la cartelera Pueblo de Puerto Rico Está la cartelera No, esa no es la cartelera Se ve la cartelera Súbelo Sí, ahí está Súbelo Vamos a ver la cartelera La que hicieron Esa es Esa es Señores y señores Lucha libre Esto es Leite A Canadá A Canadá Dice Noche Luchadora Versus Luchadora El bien Contra el mal Alexandra Lugaro Versus Tata Charbonnier A Tangana A Tangana Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Oye, esto La cosa está Pero bien ¿Y qué le pasó a esas dos? ¿Qué le pasó? Alexandra Lugaro Y Tata Charbonnier Se han enredado ahí En una discusión De veras Déjame ver eso ¿Qué se están diciendo? Sí, déjame, mira Milagros Yo soy Milagros Charbonnier Y tú eres Vas a leer lo de Alexandra Lugar Ok Milagros Charbonnier Recuerdenlo Señores y señoras Del movimiento político De la victoria No hay fondo electoral Pero tienen que erradicar Informes Como hacemos todos Para comenzar ¿Quién pagó El alquiler Del teatro Tapia? ¿Eh? Transparencia Es un tip Para que no los vayan A multar Ok, ok Y sigue más abajo A ver Alexandra Lugaro La ley electoral Provee 10 días Para inscribir un comité En la oficina Del contralor electoral A partir de los primeros 500 dólares En gastos El comité Fue debidamente Registrado ayer Antes de la actividad Vergonfoso Vergonfoso Que la presidenta De la comisión De lo jurídico No sepa eso Ay, ahí viene Señoras y señores Rapidito Milagros Charbonnier Recuerden los señores Y señoras Del movimiento político No hay fondo electoral Pero tienen que erradicar Informes Como hacemos todos Para comenzar Oye, pero eso es lo mismo Milagros Charbonnier Está repitiendo Mi hija Es un running gag ¿Está borracha O está Con los dos Lo hace Usted sabe por qué Lo está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella sabe Milagros Charbonnier Que es presidenta Del comité de los jurídicos Que el teatro Tapia Carmen Yulín Bregó ahí Ay, que oye ¿Qué? Y que como Carmen Yulín Pues más o menos Bregó Y una línea Bastante parecida Yo no había pensado En eso Pero tienes toda la razón Pero perdóneme Pero perdóneme, perdóneme Carmen Yulín Me va a desmentir Porque va a decir No, eso fue por los canales Y yo no tengo nada que ver con eso Pero Usted sabe cómo se bate el cobre Bendito 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 Todo lo que sea En contra de los americanos Usted sabe lo que es Exactamente Así que Vamos allá Señora Gracias